Agua Ciudadanizada será hoy en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua que el municipio de Aguascalientes presente de manera formal el Plan Maestro del Agua 2023 y esta presentación se realizará en medio de intensísimas negociaciones entre el Ayuntamiento y el Cuerpo Edilicio para sacar adelante el nuevo modelo para la prestación del servicio de agua potable una vez que llegue la cada vez más cercana fecha en que concluirá la concesión otorgada a Caaza allá por 1993 Ya el alcalde Leonardo Montañez dio a conocer ayer que se pretende que el municipio preste el servicio a través de un órgano que será administrado por un consejo ciudadano lo que en los hechos se traduciría no como municipalización sino como una ciudadanización El problema es que los regidores no han comprometido aún el dar su aval A la fecha se sabe que les ha sido ya presentada la auditoría, un software para el control del sistema y muchos, muchos datos técnicos que la mayor parte de ellos no ha comprendido De no existir más problemas, ahora sí será en los primeros días del mes de abril cuando este tema tome forma por fin y si avance hacia el nuevo sistema pero ello ocurrirá sólo si no existen más problemas